Música Continuamos con su programa La Guillotina a través de Somos Televisión, Pronovisión, Sibonet Televisión y las Comunitarias Ondas del Cercado 94.5, La Bobareña 95.7, La Cesar 102.9, Barguisimeto FM y Radio Emisión 94.5, recordándoles también que lo pueden sintonizar a través de YouTube, Andri Cordero YouTube y usted ve la guillotina. Bien, nuestros actas de hoy, GPP, Unidad Indesoluble, GPP, para los que no saben, es Gran Polo Patriótico, Unidad Indesoluble, nuestro Twitter, arroba Andri Cordero, nuestro correo, andricordero, pv, arroba gmail, punto com, y nuestro número, lo pueden ver en pantalla, 0416-0535609. Bien, un mensajito de textos más que vamos a leer. Un camarada nos hace una denuncia de funda Canelón, dice que le están violando sus derechos laborales, póngase en contacto camarada, para llevar a cabo esa denuncia que usted nos hace. Hay una denuncia aquí también que nos hacen vía Keyboard. Rafael Orozco, La Paz, mira, no tienen ética y tienen que respetar a la autoridad que representa a Henry Falcón. Rafael Cordero nos pide respeto para Henry Falcón. Bueno, pues respétele usted. A nosotros nos ha robado, primero nos traicionó utilizando los votos nuestros, se aprovechó incluso del Comandante Supremo. Hoy tiene casos de corrupción, yo no respeto a los corruptos, respétele usted. Y no se trata de que sea primera autoridad, se trata de que respete a los lareses o el gobierno para usted nada más, el gobierno para todos. ¿Qué tengo que hacer para que nos ayuden con un crédito, para poner una frutera? La tinajita. Compatriotas, saludos. La familia Cemex de Lara nos envía un saludo. Camarada, saludos también. Otros nos preguntan si nos quedó cemento. Por cierto, vamos a lanzar en la ruesga la feria de la construcción. Vamos a obsequiar unos combos contentivos de bloque, cabilla y cemento. Haciendo patria en la ruesga. No, no nos para nadie. Bien, vamos a ver qué nos dice el Comandante Luis Reyes Reyes cuando lo le preguntaron sobre el tema de la ley habilitante. Endurecer un poco más las leyes contra la corrupción es endurecerlas, ¿no? Eso significa modificar algunas cosas de las leyes para hacerlas más fuertes y hacerlas, por supuesto, mucho más eficientes en la lucha contra la corrupción. Ahora, nosotros tenemos toda una estructura de Estado que permite hacer el seguimiento sobre todo lo que administra recursos del Estado. Aunque la corrupción no está solamente en el sector público, en el sector privado también hay corrupción. Entonces, eso lo que tenemos que hacer, buscar, en cierta manera, es incrementar en uno de los criterios la eficiencia de los órganos de control. Ya nos pasaron por ahí los cronogramas de las fechas propuestas. El día martes estamos nosotros anunciando los comandos estadales, municipales y parroquiales para la batalla del 8 de diciembre, ¿no? Y me imagino que habrá en Caracas una ornamentación de los comandos estadales en el Estado, una ornamentación de los municipales y de los parroquiales. Bueno, comenzando por la parte final, también habló de los comandos de campaña. Ya el próximo martes, y si usted lo está viendo el martes, ya por supuesto esta noticia ya pasó, pero el martes entonces estaremos con los comandos de campañas estadales, municipales, parroquiales. Ya tenemos candidatos, tenemos el equipo fuerte. Pero no habla de la ley de habilitante, considera importante para darle mayor eficiencia a esos órganos de control. Y entre otras cosas, darle esa potestad a nuestro presidente Nicolás Maduro para confrontar la corrupción. Y ustedes vieron cómo salen los partidos de la burguesía amarilla, como voluntad popular, por ahí va a venir uno de, primero justicia, hablando de corruptómetro, ¿no? Qué cosas más ridículas. Pero bueno, así son ellos. Pero la ley habilitante puede incluso llevar a 30 años de cárcel, pues a estos hombres que roban al Estado, le dan la confianza para que gerencien una institución y estos sujetos se roban el dinero, como lo hizo Leopoldo López, de voluntad popular, en complicidad de Julio Borges, de primero justicia, cuando gobernaba la cuarta en los últimos años y ellos estaban al frente de una gerencia en PDVSA. Hoy, al frente de algunas alcaldías, de algunas gobernaciones, siguen robando. Ustedes han visto allí cantidad de corruptos que han surgido de la derecha. Esas corruptelas hay que atacarlas. Y hemos dado el ejemplo, los primeros presos son de la revolución. Porque no, como dice en el Argo Popular, nuestro presidente Nicolás Maduro no está comiendo huevos tibios. Y esperemos que la justicia sea diligente, atlética, tanto para la izquierda como para la derecha. Porque hay unos muchos vivos que se ponen la boina para robar. Pero hay otros de la derecha que no pueden un Bolívar mal parado porque se lanzan de pecho. Pero bueno, atacaremos la corrupción, atacaremos, así la oposición se oponga. Bien, pero vamos a ver qué nos dice un señor ahí, que nosotros sacaron, de la causa R. En el tema también de lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Está viviendo un momento difícil, ya que los diputados oficialistas quieren hacer de la Asamblea Nacional un circo romano. Nosotros consideramos que el Parlamento venezolano debe ser para discutir, para aprobar leyes, donde el pueblo salga favorecido en materia política, en materia económica, en materia de seguridad, en materia de empleo y que en verdad se ataque el problema de la corrupción que en este gobierno se ha agudizado. La Asamblea Nacional la han transformado en un cenáculo del oficialismo, en un nido de voces agoreras, en una tribuna de sátrapas y en un discurso so es y por causa. Bueno, este sujeto examina a Andara, que lo conocen en su casa, a la hora de comer. Nos lo mandaron a descalificar lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Ahora la agarraron con Pedro Carreño, ¿verdad? Que Pedro Carreño que fue muy vulgar y que en horario supervisado. Ojalá algún día aparezcan los videos donde sale la derecha ese Julio Borges y esos niños bien de la derecha insultando a Pedro Carreño para que éste perdiera el control. Pero bueno, se sabrá más adelante. Pero ahora del circo romano, él está muy impresionado, está muy afectado, ese señor Andara, por lo que está viéndose allí y se rebusca en el verbo discurso so es y procás, sátrapas. Se leyó el diccionario definitivamente antes de esa rueda de prensa y ustedes ven que él mira una nota, él tiene una nota allí que les va leyendo porque le escribieron el discurso y se buscaron palabras como sátrapas, so es y procás para darle más profundidad al discurso. Pero yo imagino difícilmente que conozca qué significan esas palabras. Tomando en cuenta que vienen de causa R. Causa R, otro partido de izquierda que luchó contra la corruptela de Cocopellana, hoy se mezcla con ellos. ¿Cómo es posible que ustedes hoy se sorprendan por lo que sucedió? Que no es que apoyamos lo que hizo, lo que había dicho Carreño, pero viniendo del Congreso de la Cuarta República y hoy mezclándose con esos mismos voceros porque no son nuevos. Vamos a decir que los adecos son acá, andan a hacer. Son los mismos adecos de siempre. Generamos Ayud, Ramón Guillermo Aveledo, adecos de Cocopellano, lo mismo. Ahora la derecha se parece a la causa R. Pero ellos están muy impresionados y lamentamos que esté tan mal este sujeto y le pedimos que en el próximo discurso ponga palabras más coloquiales para que el pueblo los entienda. Porque eso de rebuscarse en el discurso para impresionar, mira, en este pueblo no se come eso ya. No se come eso ya. De que Chávez llegó a hablarle al pueblo con el corazón esos discursos rebuscados a lo caldera, a lo que dio Fermín quedaron en el pasado. Así que sáquese esa huella por dentro, amigo, porque lo delata. Bien, no puedo quitarme el aplauso, lo lamento para los que no le gustan. Es que me encanta hacer así. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Ramos. Alfredo Ramos por fin lanzó un comando de campaña. Está muy bien. Apareció solo. Creo que nuestra campaña de llamarlo Donoso y el Monokini está haciendo efecto. Apareció solo por primera vez. Pero vamos a ver qué nos dice el eterno derrotado, el candidato cansado, el intragable Alfredo Donoso Ramos. Vamos unidos todos en la mesa de la unidad democrática con una sola tarjeta, la tarjeta de la mesa de la unidad democrática. Ratificamos nuestra disposición que vamos a trabajar en la alcaldía de puertas abiertas con todos. Le seguimos haciendo un llamado y ya me he reunido con muchos de ellos, voceros de consejos comunales. Bien, allí ustedes ven como nos mienten. Se está entrando en su comando y ya no está cayendo a muela. Y que estamos unidos con la mesa de la unidad. Y ustedes ahí vieron las tarjetas. Pro comunidad de alianza para el cambio. El más rompió con la mesa de la unidad. Y señor, diga la verdad a la gente. No sé qué es la muela. Por eso es que le va cómo les va. Y algo más que dicen allí, que es otra mentira, que tienen las puertas abiertas y que van a trabajar con los consejos comunales. Mentirosos, cotorreros. En el año 2010, cercano a la elección de la Asamblea Nacional, ustedes llamaron a los consejos comunales parapetos que eran inconstitucional. Aquella ley de las comunas. Incluso uno de sus candidatos prometía devolver las juntas de vecinos como integración comunitaria. Ahora, porque necesitan sus votos, están utilizando ese discurso. Pero lo vamos a desmontar hoy, en la parte final del programa, vamos a estar poniendo allí algo que llegó de las filas de la derecha, del mismo escritorio de Henry Falcón. Nos llegó a unos planteamientos que van con los consejos comunales. Pero es mentira. Es falso todo eso que nos plantean. Primero, que están unidos. Y segundo, que quieren los consejos comunales. Y la tercera mentira es que usted vaya a ser alcalde. Es una mentira. Usted no va a ser alcalde ni en sus mejores sueños va a ser mejor alcalde. Porque usted lo sabe, no entusiasma y disculpa a nadie. No entusiasma a nadie. Y eso lo sabe el pueblo. Y mira, con unos días allí en la calle al Borque, ya se siente el impacto. El hombre de ideas y no de copias de ideas. ¿Qué dijiste Henry para decir yo? No señor. No señor. Originalidad. Pero bueno, así está la derecha en Iribarren, un poco cuestionada. Un poco, con un poco de frialdad. No hay buena vibra en la derecha. Bueno, vamos a cumplir nosotros con un nuevo corte. Al regreso, vamos a estar hablando de... Vamos a repetir el video. Henry Donoso, le gustó mucho a la gente. Pero vamos a colocar uno nuevo. No se lo vayan a perder. Y vamos a hablar de la contrapropaganda. Salió de las mesas de Henry. ¿Qué quiere con los consejos comunales? ¿Cuál es el plan? Hoy lo va a ver por aquí, por la guillotina. Música